Porque tú quieres un planeta más verde, te invitamos a disfrutar tus nuevas tarjetas Santander. Si ya tienes tus tarjetas, activa y o asígnale una clave PIN PASS a tu tarjeta. Puedes hacerlo desde santander.cl o la app Santander. Desde santander.cl, ingresa a tu sitio privado con tu root y clave digital. Selecciona Configuración de tarjetas al pie de página. Da clic en Seguimiento de tarjetas. Sigue las instrucciones para activar o asignar clave PIN PASS. Desde la app Santander, ingresa con tu root y clave digital. Haz clic en el menú ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla. Selecciona Tarjetas, Seguimiento de tarjetas. Sigue las instrucciones para activar o asignar clave PIN PASS. Importante, tus tarjetas antiguas dejarán de funcionar en los próximos 30 días después de haber recibido las nuevas. Tu nueva clave PIN PASS para compras presenciales y giros quedará activa máximo a las 9 horas del día hábil siguiente. Por temas de seguridad, en tu primera compra deberás insertar la tarjeta en el POS para que se active la opción de comprar sin contacto. Disfruta tus nuevas tarjetas Santander. Ahora más seguras y sustentables. Santander. Tu banco.